Bueno, parece que hubo una confusión, pero ya está decidido. En Víctor Larco habrán dos lugares de votación, ambos ubicados en el balneario de Buenos Aires. Uno en el local del partido de la calle Hermanos Pinzón, casi en la esquina con la avenida Larco, que es el local tradicional de hace muchos años. Ese local está desde los años 70 y es ampliamente conocido. Y el otro local de votación, también en Buenos Aires, es el local institucional de la empresa de transportes Virgen de la Puerta, que está ubicado en la cuadra 3 de la avenida Larco. Entonces, para todos, dos locales de votación. Y en ambos podrán votar vecinos afiliados al partido y vecinos no afiliados al partido. O sea, independientes y militantes. Tanto en el local del partido, que está en Hermanos Pinzón, como en el local de la empresa de transportes Virgen de la Puerta, que está en la avenida Larco. Parece que hubo una confusión, pero que ya el jurado del Tribunal Electoral Distrital lo ha resolvido, aplicando la norma y en uso de su autonomía como corresponde, ¿no? Gracias por ver el video.